En las herramientas para gráficos, en la pestaña presentación, tenemos un grupo de utilidades, aquí agrupadas bajo la palabra ejes, que nos van a permitir controlar algunos elementos del gráfico de una manera ya precisa o con alto nivel de detalle. Por ejemplo, en el menú desplegable ejes vemos que nos podemos referirnos al eje horizontal primario, es decir, a este eje horizontal primario o al eje vertical primario. En cada uno de ellos nosotros tenemos diversas opciones, por ejemplo, en el horizontal vamos a decir que podemos no poner el eje sencillamente, claro, lógicamente aquí no damos información de los años, probablemente no sea lo más adecuado en este caso, sino que lo representemos como estaba. O incluso podríamos hacerlo izquierda a derecha, es lo natural, pero hay casos o hay datos cuya representación me interesa realizarla a la inversa, realizarla de derecha a izquierda. Bueno, no tendría que cambiar los datos tal como están ordenados en mi hoja de cálculo, sino que yo directamente podría aquí decirle que me los represente de derecha a izquierda. Bueno, tampoco eso parece lo más adecuado en este caso, que digamos que el Excel ha acertado más o menos en el tipo de representación que yo quiero. Bueno, algunas otras opciones que tendríamos para el eje horizontal primario las tendríamos aquí y podrían ser desde cómo está escrito el texto, colores, sombras, alineaciones, por ejemplo. Por ejemplo, el ángulo está a cero grados, pero podríamos decirle que no, que lo queremos a 45 y esa sería, por ejemplo, una opción que podría interesarnos hacer. Bueno, hay todo tipo de efectos de sombras, de estilos, de rellenos, etcétera, que podríamos utilizar en caso de que este gráfico no lo fuéramos a representar, no, digamos, no impreso en papel, sino a lo mejor colgar de una página web o algo y requiramos tener efectos más vistosos. Bien, el otro eje que quizás aquí necesite alguna reparación es el eje vertical primario, que, bueno, podemos mostrarlo tal como está predeterminado, que es como lo ha hecho en este momento, y vemos que hay una opción interesante, puesto que cuando estamos tratando con números muy grandes, como es el caso este, que estamos llegando ya a los 3.500, etcétera, 17.000, números muy grandes, bueno, pues nos puede interesar no representar exactamente, poner aquí 500, 1000, 1500, sino, por ejemplo, ponerlos solamente los millares, los millares de euros, en este caso es tan sencillo como mostrar el eje millares, es decir que este punto, en lugar de ser 1000, va a ser un millar, ¿de acuerdo? Esto puede ocurrir también, sobre todo eso, o es más importante cuando tenemos números que se acercan ya o sobrepasan los millones, en este caso, lógicamente, pues población española y tal, pues 40 millones, 44 millones, 46 millones, bueno, lógicamente no nos interesará tener aquí una cifra significativa y 7 ceros, sino que nos interesará utilizar el formato millones. Bueno, lo otro que podríamos controlar también, en el eje vertical primario, bueno, hay escalas que se pueden utilizar en determinadas representaciones de perfil más tipo científico, como sería la escala logarítmica, la escala millones que hemos visto, o incluso ya podemos darle una serie de opciones, como por ejemplo que el número me lo represente lógicamente sin decimales, en este caso no parece razonable que utilicemos decimales, decimales y bueno, poner algún relleno, algún efecto, algún esterilín, alguna sombra, cualquier tema, alineación, en este caso como los números ya son pequeñitos no nos haría falta y bueno, en definitiva tenemos un mayor control, no nos ha hecho caso con lo de los decimales porque no le hemos puesto exactamente que queremos número 0, bien, en este caso el número 0 pues ya seguramente nos hará caso y 0, 1, 1, bueno, aquí tendríamos que haber puesto un decimal lógicamente, ejes, vertical primario, un decimal es lo correcto definitivamente, aceptar, bueno, en resumidas cuentas de lo que se trata es de ver que mediante el botón ejes, tanto el botón, el eje vertical y el eje horizontal podemos controlarlo totalmente tanto en su visualización como un poquito lo que es su comportamiento en base al orden, a la derecha izquierda, de arriba abajo, etcétera, o la registración logarítmica o escalar normal y corriente. Bueno, en resumidas cuentas lo que podemos hacer es tener un montón de opciones para mejorar el gráfico en la medida que nosotros queramos.